¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Sakirik en un nuevo video de Snowbreak! Porque no me dio tiempo a grabar el... el Tales of Arise. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Que, por cierto, creo que está agarrando mal el micrófono porque... Por el vencedor que tengo, déjalo apago. Sí, era por eso. Me temía que me fuera por eso o porque está... o porque estuviera lloviendo, no sé, la verdad. Pero, el día de hoy vamos a jugar un poquito al... ¿Y es el Tales of Arise? Al Snowbreak. Porque, bueno, como ya dije, no me dio tiempo a jugar al Tales of Arise y a entrar en el video. El... en el capítulo de hoy nos toca, buscando el qué, ZOOL. No sé qué sea la misión esa. ¡Suscríbete! Mientras sonaba la canción de purificación, vi como le temblaran los dedos a Gaby, seguido de sus pestañas y las alas de la nariz. Que vibraban al ritmo de la canción, que son las alas de la nariz, no sé. Pero, todos los miembros se pusieron de puntillas y extendieron las palmas de sus manos hacia el cuerpo de Gaby. Asumiré que está en la emisaria. En momentos de tristeza, es la luz lo que permanece más cerca de nosotros. Vi a Gaby en abrir los ojos, y de esos ojos recién resucitados, brotaron lágrimas. Por alguna razón, ser testigo de aquella escena sagrada, hizo que mi corazón quedara sumido en una sensación de tristeza, como si de repente algo hubiera abandonado mi cuerpo. O quizás, era como si alguien que siempre había estado mirado sobre esa partida hacia un largo viaje. Son una alarma muy inoportuna, despertándome de mi pena, y traiéndome de vuelta a la realidad. Ah, si es cierto, estamos irradiados, ¿no? ¿Nieve? ¿Cuándo comenzó a nevar? Analita, eh, nieve. Lo que quiere decir que, dado que ya recuperamos los inhibidores, flototipo y el emisario no parece tener ninguna intención agresiva, vamos a retirarnos inmediatamente. Este analista está en una posición elevada. Mi campo de visión cubre toda la ruta de escape. ¿Y cómo te vas a ir tú? No te preocupes por mí, el capitán Lee, tú se pueden mal... No, te vienes. Pero... ¡Te vienes! Analista, Cherno y yo nos dirigimos a la entrada del túnel para buscar una posición elevada. ¿Cherno? No te preocupes, analista. Cuidaré, Cherno. Me portaré bien. Está bien. Bueno, ¡vamos acá! Los adventistas no trataron de detenernos. Se quedaron mirando el cielo con un éxtasis extraño, contemplando la nieve que caía. Incluso trataban de tocarla. ¿Eso no iban a irse? No. Al contrario, ¿iban tras la nieve? Reté a gritar a los fanáticos para que recolaboraran el sentido, pero mi voz quedó a ahogar entre un mar de lamentos. La nieve tocó su piel expuesta a indefensa, convirtiéndolos gradualmente en cristales calientes de vida. Debió doler mucho. ¿Por qué parmenes me hicieron completamente serenos? Vi a la emisaria y que la nieve parecía incapaz de afectar. Sostenía a Gabi en sus brazos y tenía la cabeza agachada. Pero su canción seguía saliendo de su boca. No podía permitirme preocuparme por ellos. Todo lo que había ocurrido era muy sospechoso. Me retiraron cubriendo de nieve, cubierto de nieve protegido por la cobertura de Mariana. Oye, oye, yao, yao. ¿Conseguiste salir? Oye, que el alcance de esta nieve es enorme. ¿Qué le pasa a este maldito comunicarol? ¿Qué quieren contactar con su Franco? La Capitán Lee compartió muy alegremente el canal de comunicación conmigo. De lo contrario, volverá a encontrar una excusa. Después de enviar su sitio de comunicación desde mi comunicador, pensé que finalmente recibimos respuesta. ¿El Capitán ha caído? ¿Por qué me llegaron los trozos de la ida de un comunicador desconocido? Ah, estás ahí, Capitán. ¿Estoy a punto de llorar? ¿Ha sido tanto que no recibieron la orden? ¡Migila a tu tono! No detecto ni el más mínimo rastro de posibilidad o proactividad. ¿Quieres que te asciendan o no? Está bien, vale. Infórmeme de tu posición actual. Mira ahí arriba. El Capitán Lee y yo miramos hacia arriba una vez. Nos están apuntando muy felizmente. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Pues volé. Empecé a comprender por qué el Capitán Lee estaba tan preocupado por no poder contactar con yo. Está bien, ahora vuelve con el escuelón. Me falta una coma, un punto. Creo que es un punto. Capitán, parece que... Capitán, parece que se preparan para... ¡Sáquese! Actuado. Desde el terminal de Yao se escucharon disparos. El Capitán Lee y yo nos pusimos a cubierto de inmediato. Me ocupé de un tipo con bazooka. Loco. El Capitán Lee y yo observamos la situación a cubierto. Como era de esperar, había un grupo de coyotes siguiéndonos. El que tenía la bazooka cayó detrás de un muro de la regla, emitiendo un ruido seco al golpear el suelo. El Capitán Lee me miró como queriendo decirme algo. Activen mi comunicador de inmediato y envié un solicitud de ayuda a Caroline. ¡Ana lista! ¡Mira ahí delante! ¡Debería haber establecido una emboscada aquí! Volví a mirar hacia arriba para observar la situación. Los coyotes que habían estado esperando todo este tiempo empezaron a salir del cañón de forma caótica. Los coyotes empezaron a configurar todo tipo de armas en silencio. Silencio. Parecía que no tenían la intención de dejarnos pasarnos. Bueno, pues tendremos que... Abrirnos paso con la única solución posible. ¡La violencia! Y solo acaso. ¿Qué nivel tenía? Tenía como un nivel 33 o algo así. Esa es la... Creo que es la... Siento de ser teichos en tu primera misión. Pero nadie puede regresar a tiempo y analiza. Tiene una emergencia entre manos. No te preocupes, sería operar sola. Uy, bien. Vía, creo. En efecto. No sé por qué, pero siento que es más rápida que rápida. Bueno, ahora disparan, no tanto, pero... Creo que esto era casi a... No sé si estoy sincronizando eso, eh. ¿Qué pasa la primera etapa? ¿Dónde voy ahora? Creo que en la cuatro. Tendrás que atravesar los escapamentos para llegar a la zona contaminada. El mapa almacena tu... Almacenar en tu minkeador. Te hermosa. El terreno comp... Revisto... Estamos en el 2060. Ya podrían hacer algo para arreglar estos escapamentos. ¡Mio mío! ¡Qué bien se me va a jugar con Akashi! Al menos para ser mi primera vez... Está siendo bastante bien. Pensé que podía subir para las escaleras, pero aparentemente no. Pero creo que... Definitivamente lo que estamos haciendo más daño es... Son las... Cosas estas... ¿Y falta algo? Ya está. 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 Le tuve que atravesar a través del piso, pero... Akashi. Confidencial. Pecheta. Siguiente. Torre de Hanoi. Sano y salvo. Mira, ahí está. Ya me puedo ir añadiendo gente. Ya puedo ir destruyendo. ¿Qué? Noté que Charno tiene una... Tiene una habilidad bastante... Bastante buena. Y es que tiene su habilidad... Sí, no sé por llamar a Akarnai. Disculpa. ¿Sabes cómo ir a la zona contaminada? Bueno, si los mato, pues a lo mejor no, pero... ¿Todos ellos están retirados? Vamos a entrar en el perú donde veremos a alguien más. Me voy a pensar que... Me voy a pensar que... Ahí está. Ah, me cuenta que... Charno no tiene una habilidad... Ok, eso no era. Aunque me sirve. La mayoría... El trabajo lo hacen las cuchillas estas. Buenísimo. Ok. Es que... Lo Charno tiene una habilidad muy buena. Llamada. Esto ha gestido bastante bien para moverse aquí en... Va a moverse en el nivel. Tarda un ratito en... Estarse bien, pero... De hecho, ahorita que lo pienso... Simplemente podría invocar a... A la persona que no creo como se llama. Me ha cambiado a Akassia. Y esto se va a quedar aquí... Se iba a quedar aquí conmigo constantemente. ¿Pero qué ha hecho el trabajo de todos? ¿Pero qué ha hecho el trabajo de todos? Persona. Cuando pienso en la... Persona de Charno... Me viene a la mente... Gael Volk. Pero eso es un arma. ¿Cómo se...? Inicia con... C. ¿Cómo se llamaba? Velover... Velover... Gael Volk... Velover... Son similares. ¿Pero qué mierda te crees que haces? Preguntas de la dirección. Solo preguntabas por el camino. ¿Cómo demonios querrías que lo supiésemos? Yo no empecé. Ya lo sabes. ¿Tú qué? Estos enemigos son los que menos me gustan. No, no es un sniper... Súper... A ti. Súper... A ti. Me recuerdo de una vieja película. Una pareja de naturales de Pokémontas entró en una mansión de asesinos de serie retirada y mató a su carro. Me preguntó si podría encontrar una versión HD después de todos estos años. Creo que esto es... Acabe de escribir la película esta de Ganon Rips, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la película de Ganon Rips? Me acuerdo... Creo que la vi una vez. No, no quería usar esto. Ah, diablo. Me voy a hacer la Ultimate Man. Mira cómo acabo contigo. No. Ahora... No. 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 ¿Esto es lo que se puede decir? Ahí está. Pensé que podía atinar en medio del aire. Supongo que no. Supongo que no. Es más grande lo que recuerdo. Ay. ¡Para, no expares! ¡Duré cómo llegar a la zona contaminada! ¡Para, no expares! A la Snowbreak. Zona contaminada. Sal por aquí y después siga a la derecha. Podrías haberlo dicho antes. ¡Perfecto! ¡Siguiente! Ahí ocupo agua. ¡Vavores y tratos! Una negociación de humo y dares. ¡Chécate live con especiales de Mario! ¿Eres el lobo alfa por algún casual? No recibimos invitados no deseados a nuestro territorio. ¿De verdad? Cualquier lugar que piso es la tierra prometida de Dios. ¡Dime sin rodeos! ¿Por qué estás aquí? No es necesario semejante hostilidad. Soy John Surion Sartare. El Exarca de las Torres. El nombre del Exarca Gigan. Me gustaría discutir la posibilidad de colaborar. El nombre del Exarca Gigan. Me gustaría discutir la posibilidad de colaborar. ¿Para ocuparnos de un enemigo en común? ¡Un enemigo en común! Recibimos la noticia de que declararon la guerra a Ignacio de Enterprises. ¿Declarar la guerra? ¡Eh! Nada más que un rumor. Yo sé. ¿Quién es? Nada me acuerdo. Creo que es alguien más en la conversación. Joseph, ya hablaré con nuestro invitado. ¿Exarca Sartare? ¿Puedo llamarte así? Como desees. Veo que Lobo Alpha es mucho más joven de lo que imaginaba. No hace más que reforzar mi admiración hacia ti. Los ideas que difumes a través de la zona leer comparten muchas similitudes con nuestras propias creencias. Creo que existen las diferencias. Pero, por ejemplo, ninguno de nuestros ideales está basado en mentiras. ¿Cosas de la juventud? Supongo que es inevitable que tengas tanto ímpetu. Exarca Sorte. ¿Viniste aquí solo para decirme que soy demasiado joven? Me gustan jovencitos, como decís. Se volvía el peor personaje de repente. Me gustaría escutar la posibilidad de que los adventistas y los coyotes alineemos nuestros puntos de vista. Supongo que existe la posibilidad. Eso quiere decir que... Sin embargo, me niego. Dejando a un lado el hecho de que la información que declaramos la guerra y Brasil es falsa. Es bastante desafortunado que descubrieses... Sería bastante desafortunado que descubrieses algunos secretos adicionales que impiden cualquier posibilidad de que acepten un alineamiento de nuestros puntos de vista. ¿Esa es tu respuesta final? Sí. Me temo que es muy difícil aceptar tu solicitud de cooperación. Además, espero que los adventistas mantengan un poco más de distancia con mi territorio. A menos que tener unos buenos vecinos no sea una prioridad para ustedes. Ya ve. En ese caso, me retiro. Justo cuando Sartre se preparaba para abandonar el territorio de los coyotes, varias de ellas se le bloquearon el camino. Desde atrás halló una voz. Adventista, no tengas tanta prisa por marcharte. ¿Ah? ¿Acaso mis palabras desagradaron al lobo alfa? ¿Quién eres tú, padres adventistas? Jan Suryord Sartre. Exarca de las torres. ¿Y tú vienes a discutir la colaboración para hacer frente a Hector Racing Enterprises? Estrictamente hablando, buscamos apoyo para disciplinar a la blasfemia. Where's the Heimdall? ¿Eso me interesa más? Interesante. ¿Es ideal del lobo alfa o la tuya? El lobo alfa no es el único que puede representar a los coyotes. Yee-ch. Yee-ch. A veces no es capaz de tomar decisiones. Supongo que no pasa nada porque te lo digo. Pero fui yo quien declaró la guerra a Hector Racing Enterprises. Ah, por fin lo entiendo. Pues es una franqueza y coraje dignos de admiración. ¿Serías tan amable decirme vuestro nombre? Esther. Esther. Águila calva. ¿Águila calva? Pues yo te veo con bastante pelo, para ser sinceros. Aguarda nuestra cooperación. Dios te concederá el poder de provocar tormentas con tus alas. Lo único que quiero es que esa escoria pague el precio por su traición. Y sobrevivir. No me malinterpretes, no voy a caer en su trampa. A huevo, nos vamos a marrear más personas. Lo único que ronca. Recuerda la contraería a un apoyo. Eh... Pues... Me van a llevar el equipo de aquí de... Siempre. B pres... La trama va aumentando Y por qué maldita sea Hay más moscas aquí en mi cuarto A fin de cuentas que hoy toca Limpiar así que Te había pasado que este tipo volaba Atribifurcación De la izquierda o de la derecha Creo que a lo mejor se da que le pregunte otra vez Y el zapado me iba Me toca me ver, es que era para el top Nel Me están pegando las balas No sé ni cómo Au Entra en aparcamiento Supongo que ya Decidí Decidí a casa por su cuenta Irse por la Por la izquierda Por la izquierda Aquí no es donde farme objetos Iba a subirme en coche Pero aparentemente no puedo Porque no había coche En un futuro me pregunto Qué tan rotos van a estar las Las cosas No es No, espérate ¿Qué me preguntan? En el futuro me gustaría ver si Si esto es más un reto Aunque bueno Culpa mía por estar el doble de nivel Pero bueno Yo creo que en el futuro Si ya puede estar Por la de ahí El maestro Hay cañón Esto sí Será lo que acaba de venir Eh, mira Ahí está la grieta Que nos metimos una vez La grieta Vale, vale Recargada La rota de patrullas Esto que es Equipamiento electrónico desgastado Usuaria de científico Como estar Los datos sufrieron daños graves Pero se puede realizar con éxito O algo Eh, perdón Ah, bien Per-fe-sto ¿Dejarían simplemente Las cajas de munición Al lado de la carretera De esa manera? Parece que no tuvieron Tiempo para hacer algo Pero eso me hace Las cosas más fáciles Vi a alguien por acá Pero no sé Si estoy viendo cosas O si había alguien Oculto Bueno, gracias por dejarme Balas de camino ¿Y eso que es? Bueno, supongo que nada es lo que va a preocuparme Persona Venlo, ven Ah, como se lo bajo Y le he preguntado ¿Dónde está la persona? Pero aquí está Dios, como asesina Lo malo es que Le va cobrando Buena cantidad de vida Al cherno La velobarca está Acá sí Confidencial No se puede saber Que está viva Porque está siendo Está en medio De un Fraude fiscal Arteria O a lo mejor A nivel A lo mejor A nivel 40 Se podría estar En este Se podría estar Este Bueno ¿Cómo era la palabra? Nivel No era No me acuerdo Bueno Bueno, sí A lo mejor Al final Al final A lo mejor Al final Al final Estaría Porque vamos Estar a nivel 40 Es aquí, ¿no? El cañón Ahorita me acordé Un poquito De las misiones De Halo 2 De que De por ejemplo La misión De la misión Del Arca Creo que se llamaba De como Durante como Creo que eran Dos Misiones Ni la mitad Los coyotes Probablemente Tengan alguna Espera Hola ¿Hay alguien aquí? Parece que no Necesita El dinamito El clonamiento De la usuaria Se identificó Como ester Los otros Sufieron Pero Se puede Revisar Con éxito Algo parcial Dios mío Que destrucción Le hicieron Este ¿Eh? ¿Me? 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 Pero si creo que era Como la misión Del arca O una No La del arca No lo producía Pero básicamente Era una que Iniciabas En Delta Halo Y después Que eran Dos misiones La de Llegar a un lugar Que O la de pasarte Por Delta Halo Tras Llegar Tras que te lanzan Como ODST Y después Era La misión De Matar El jerarca A pesar Evaluación táctica Ahora list Buena noticia Tengo una buena noticia Y una mala Tu nivel El actor Es suficiente Para algo Ven aquí Podemos Haltos El excedente La habilidad De liderazgo Bueno Pues ya Lo haré En realidad Fue bastante Rápido El capítulo De hoy Prácticamente No duró Nada Pero bueno Al menos Para tener Un videito Ahí A lo mejor Hasta Me alcanza A grabar A lo mejor Hasta alcanzo A grabar La parte 2 Y todo Si Voy a intentar Grabar la parte 2 Nos vemos Chao Chao